Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, 11.38 minutos. Nos pueden escribir a través de nuestro live en YouTube o a través de nuestro grupo de WhatsApp. Escríbanos para que nos digan cómo está la lluvia, si ya está lloviendo fuerte, por donde ustedes están. Si bajó un poquito el tránsito, si está mejor con condiciones. Había mejorado el fluido del tránsito, porque estaba, porque era 27 y la Kennedy estaban bien complicaditas. Desde las 7 de la mañana lloviendo en San Cristóbal. Fue fresco. Esta mañana, en la madrugada, cayó como una pertinaz llovizna. Es decir, que llovió como un chingo. A las 7, cuando salía a llevar al heredero al colegio, estaba, pero era casi cayendo nada. Estaba nubladito y cayó como una llovinita, pero después, después apretó a las 8 y media, 8 y media. El camión, ah, pero importante eso, importante que la basura la recojan, porque la basura es causante de muchos, muchos problemas. Bueno, y vamos a agradecer a Capcana, Capcana Ciudad Destino, por esta portada de negocios, Rafael. Tengo notición aquí. Dale. Mira, los problemas, los problemas de nosotros no son con Haití solamente, ¿eh? ¿Cómo? Hay una situación en el caso de las aerolíneas y hay una presión entre la República Dominicana y Venezuela, ya que la, estamos hablando, que la Junta de Aviación Civil de nuestro país informó que las aerolíneas venezolanas no podrán volar en la República Dominicana el próximo lunes 27 de mayo. ¿Y qué ustedes hacen hablando de eso? Es un tema totalmente comercial. Aquí nosotros tenemos una, una, una relación muy estrecha con Venezuela, porque en Venezuela hay muchas personas viviendo aquí. Pero Venezuela era como el tercero, el cuarto país que más, que más personas venían a hacer turismo. Exactamente. Sabemos que no todos venían a hacer turismo, porque hubo mucha gente en un periodo de tiempo que venía de Venezuela a quedarse en un periodo de tiempo en la República Dominicana. Sí. Se quedaban tres, seis meses, un año, trabajaban aquí de manera informal, regresaban a Venezuela, se quedaban allá un tiempo y volvían. Eso, eso hubo un buen tiempo en donde eso ocurrió. Entonces, ¿qué pasó o qué ha venido pasando? A medida que ha ido transcurriendo el tiempo, Venezuela ha estado imponiendo y ha estado colocando a las líneas aéreas dominicanas y a todo lo que tiene que ver con República Dominicana una serie de, pudiéramos decir que de barreras que ha ido complicando el tema de que José Luis Ravelo se vaya en una línea aérea dominicana hacia Puerto Rico. Y eso se ha ido con el paso del tiempo, ha ido complicando, ha ido generando una serie de situaciones y nuestras autoridades dominicanas dijeron que luego de todo esto, Venezuela definitivamente no podrá aterrizar sus aviones en la República Dominicana. Que esto para mí, las aerolíneas venezolanas, que esto para mí se convierte en un problema hasta diplomático. No, es que es por ahí el que arranca. Entre la República Dominicana, porque no es un solo un programa de aviación y de que todo está bien entre nosotros. Esto arranca una situación de distanciamiento con el país Venezuela y un tema comercial bastante importante. Mira, yo estuve leyendo ayer de manos de Katherine Hernández, de nuestra buena amiga, periodista, que es venezolana, de nacimiento, ya es dominicana por todo el tiempo que tiene con nosotros y todo lo que le ha aportado a nuestro país en términos periodísticos. Ella escribía en su cuenta de Instagram que hace días ya se había enterado que la Junta de Aviación Civil le había enviado un comunicado a todas las aerolíneas venezolanas que operan vuelos desde Venezuela a República Dominicana en la que le decía que sus operaciones habían sido revocadas. Como bien tú acabas de decir, que no pueden volar aerolíneas venezolanas a la República Dominicana. Eso es grave. Y que se va a iniciar un proceso de reevaluación de rutas. Entonces, ¿dónde que está el lío? El lío es que hay un tratado de cielos abiertos entre ambos países, que es lo que se quiere lograr con los Estados Unidos, pero entre Venezuela y República Dominicana hay un tratado de cielos abiertos. Entonces, un tratado de cielos abiertos, por lo que he podido entender, tiene que haber reciprocidad entre las aerolíneas de matrícula dominicana y las que están ubicadas aquí y las que están allá. Es decir, por cada ruta que hay de Venezuela para República Dominicana, tiene que haber una ruta de una aerolínea dominicana hacia Venezuela. Entonces, si tú pides, bueno, yo quiero ir a, voy a decir, a Maracaibo. No, no, no te vamos a dar una ruta a Maracaibo. Entonces, inmediatamente, la ruta que viene de Maracaibo para acá, tiene que caer. Eso es lo que he podido entender, ¿no? Porque son temas muy técnicos que en algún momento quizá vale la pena traer a alguien que nos lo explique con lujo de detalle. Pero mientras tanto, lo que le están diciendo es que a partir del lunes ninguna aerolínea dominicana, perdón, ninguna aerolínea venezolana podrá volar a la República Dominicana. Y yo estoy casi seguro que van a tomar la misma medida de allá para acá. Pero claro, eso viene. De allá para acá. Eso es lo que se ha estado conversando detrás de bambalinas. Eso es lo que se ha estado diciendo. Y yo creo, Ravelo, y voy a parecer exagerado. Y quizás tú me dirás que es una exageración de mi parte. Esa es la llama, o pudiera ser la llama, que definitivamente corte la relación del punto de vista diplomático entre ambos países. No, yo no creo. Entre ambos países. No, eso, yo creo que esa va a ser la presión necesaria para que las cosas se normalicen. Venezuela no se puede dar el lujo. Venezuela no se puede dar el lujo de cortar comunicación aérea entre República Dominicana, con República Dominicana, con la cantidad de venezolanos que hay aquí. Hay una hazaña de parte del presidente. ¿De cuál presidente? Del presidente Maduro con relación a la República Dominicana. Pero no puede haber una hazaña porque es todo lo contrario. Nosotros, nosotros, lo que ha hecho la República Dominicana es quitarle presión a Venezuela. Él no lo ve así, ¿no? Él no lo ve tan bonito. Pues lo ve mal, entonces. Porque eso es lo que ha hecho la República Dominicana. Recibir venezolano, que se lo estaba llevando el diablo. No, no, no. Él lo ve de otra manera. Gracias a él. Él lo ve de otra manera. Él lo ve... Gracias a Maduro, se lo estaba llevando el diablo y aquí lo recibimos y le dimos trabajo y le dimos casa. Tú sabes que él no lo ve así. Digo, no fue que se lo dimos, yo se lo ganaron. Sí. Que los venezolanos han venido aquí. A trabajar. Han venido a trabajar, han venido a traer su dinero. Claro. Sus bienes. A traer su capacidad profesional. Han venido a fajarse aquí. Maduro no ve a nosotros como unos traidores que estamos anexando todo lo que hacemos a su enemigo, que son los Yankees, los Estados Unidos, que somos una segunda... Esa es la visión de él. Vamos. Esa es la visión de él. Yo no estoy diciendo que sea correcta, sino que sea su visión. Si él piensa así, si él piensa así, de verdad, porque a lo mejor puede ser un discurso de la boca para afuera. Si él piensa así, de verdad, él está equivocado. Bueno. Él está equivocado porque entonces él quiere que nosotros seamos igual que él. No tiene sentido. Lo que te quiero decir en conclusión que desde mi punto de vista puede ser la llama que encienda lo que es la desvinculación desde el punto de vista diplomático de ambas naciones. Mientras tanto, eso es una noticia muy preocupante porque hay muchísimos venezolanos que entran y salen de Venezuela a visitar a su familia que no van a poder hacerlo. Por lo menos con aerolínea venezolana a partir del lunes no lo pueden hacer. No hay además grande o pequeño hay que decirlo. Es un tema comercial también importante porque esos aviones transportaban productos, hay una serie de cosas que comercialmente afectan todo eso. Inmediatamente tú cortas un vínculo con un país que tiene tanta gente viviendo en una isla como República Dominicana que es la cantidad enorme de venezolanos que tenemos y que haya un corte con relación a visitar el país y que ellos vengan eso es un problema y muy grande. Muy grande. Yo pienso que no. Yo quiero verlo desde el punto de vista positivo. Pienso que sencillamente es la presión necesaria que tiene que hacer la República Dominicana porque tiene su derecho de hacerlo y además a ver tenemos que ser justos. Nosotros no estamos en igualdad de condiciones con Venezuela. Venezuela es un país mucho más grande que nosotros. Sí, claro. Muchísimo más grande que nosotros. Entonces a lo mejor ellos se sienten que por su tamaño y por su importancia pueden incumplir los tratados que ha habido que hay ya firmados. Ya, claro. Y entonces hay que meterle una presioncita. ¿Quién es que está ahí en la Junta de Bézios y Bézios? Ese es Marte Piantini. Marte Piantini que tú sabes que tiene dos lanzamientos. Tú sabes que él es recta y recta dura adentro. Marte Piantini no tiene que ver para cantársela a quien sea. Y tú puedes estar seguro que si él está tomando una decisión así es una decisión que ha sido consultada. Pero claro. Es una decisión que ha sido consultada. Sí, eso se escaló. Eso se escaló al Palacio. Eso no es que yo lo tomé viendo Nefro. Pero vamos voy a lo voy a ver a lo mejor no lo voy a llevar hasta el Palacio presidencial pero por lo menos con el canciller tiene que hablarlo. Sí. Por lo menos con el canciller lo habló. Sí, claro. Mira hay esta situación yo voy a hacer esto. Esta es la medida que corresponde. Y la Junta decidió esto porque no lo decide él solamente. Tiene que hablar con mucha gente ahí porque por eso es que se llama Junta porque es una mesa de trabajo donde él la liderea que es la Junta de Aviación Civil Ravelo. Así que ahí está la decisión nosotros la idea aquí es analizarlo comercialmente por supuesto ya porque hay unos temas políticos que salpican pero eso es un segundo plano para nosotros pero es un duro golpe tanto para Venezuela como para República Dominicana. Voy a ver si me da tiempo en el en el transcurso del día de hoy buscar cuántos cuántos venezolanos han venido o vinieron en el 2023 a la República Dominicana. Creo que lo dimos lo dimos en el programa se trajo aquí se trajo ese ese monto lo que pasa es que tú sabes primero estadounidense y canadiense después creo que está España y creo que en tercero en cuarto lugar Colombia y Venezuela así mismo ha crecido mucho mucho así es y hay un hay un flujo importante un flujo importante yo no sé hay muchísimos productos que se están trayendo de Venezuela muchísima la harina pan que es el principal ingrediente para la fabricación de las arepas y de las cachapas también viene mucho queso de mano pero yo me imagino que eso no eso no vienen aviones eso vienen contenedores pero de toda manera es es complicado es complicado complicado porque eso implica una ruptura en el mundo comercial lo que usted busca es sumar por supuesto nunca restar pero también usted tiene que velar porque los acuerdos sean cumplidos al pie de la letra no y además tenemos las líneas las líneas las aerolíneas dominicanas que es lo que buscan generar cada vez mayor cantidad de rutas si tú me estás haciendo un corte y si tú me la estás poniendo en China yo no puedo yo no puedo estar riéndome con las aerolíneas venezolanas entonces porque tú me la estás poniendo difícil allá en en suelo venezolano me refiero al gobierno y te voy a decir algo si esa decisión se está tomando es porque ese flujo de pasajeros entre Venezuela y República Dominicana es importante y genera rentabilidad es la realidad porque tú pues estás seguro que si fuera con Surinam no bueno Surinam acabamos de fue con Surinam o fue con Guyana fue con Guyana que empezamos un vuelo Surinam está lejísimo Surinam está más lejos si fuera con Surinam a lo mejor no hubiera discusión ¿cuántos vuelos que son uno? uno ahí veo que vienen sus siete gatos ¿para Venezuela? cada vez más cada vez más ¿Venezuela? ¿desde dónde tú te querés? ¿desde Santiago? ¿desde este? ¿desde aquí? nosotros mencionamos aquí hace una semana o un poquito más que Sky High había establecido otra ruta hacia otras ciudades lo que Valencia en Venezuela claro claro es que Venezuela es importante que hay un flujo de gente desde Venezuela para acá yendo y viniendo que está generando mucho dinero es la realidad así que con esta información Ravelo cerramos esta esta portada de negocios agradeciendo a nuestros amigos de Cascana vamos a un break al retorno venimos con Rubén la marcha con un curso yo quiero hacerse diplomado escritura creativa escritura creativa así que no se muevan del día que esto va a estar bien interesante aquí con Rubén